¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Pues en este video vamos a cambiar las luces intermitentes delanteras, las direccionales, por LED. Y pues aquí tengo los LEDs que ya llegaron. Entonces los vamos a instalar. Esta es medida 7507. Se diferencia mucho de la 1156 y ahorita lo vamos a ver. Entonces es muy sencillo. Vamos a ver la comparación de cómo se ven estas, cómo se ven las originales. Y pues bueno, yo lo estoy haciendo para mejorar la iluminación. Pues bien, vamos a comenzar amigos y espero que este video sea de su agrado. Si tienen dudas o comentarios, déjenlas aquí abajo y bueno, continuamos. Bueno, vamos a abrirlo. Está sellado, como pueden ver, está sellada la bolsa. Vamos a abrirla. Bueno, aquí están. Vamos a compararlos con otros que tengo aquí. Y para que ustedes vean la diferencia entre el 1156 y el 7507. El Spark adelante lleva 7507, que es este de acá. Atrás lleva 1156, que es este de acá. Ese es otro video que tengo aquí en el canal. Y bueno, miren, vamos a ver la diferencia. La diferencia entre la 1156 y la 7507 es la ubicación de estas patitas. Entonces, estas patitas están a 150 grados, como pueden observar. Y estas a 180. Están lineales. O sea, mucha gente la conoce como 1156, pata dispareja y pata pareja. Pero no es así. La verdadera medida es 7507, que es esta. Estas son las que vamos a instalar ahí adelante en las intermitentes del Spark. Y bueno, yo desinstalé estas que son de la parte de atrás para ver la diferencia entre una y otra. Sí, estos son hiper LEDs. Iluminan bastante, bastante bien. Ustedes lo han visto en los videos hasta desde el Chevy. Y bueno, si quieren ver los videos, pues ahí están en el canal. Solo accesan y ahí está en la lista de videos. Es de los primeros videos que he subido. Y bueno, entonces, manos a la obra, chicos. Y atentos a lo que sigue. Bien, amigos. Pues lo primero que vamos a hacer es ubicar la direccional. Esta es la parte trasera del faro. Estoy en el faro del piloto. Así está la luz, la luz principal. Y esta es la direccional, la que está en la parte superior. Vamos a tomar el socket. Tiene una lengüeta aquí abajo. Y vamos a jalar esa lengüeta, girándola. Y jalaremos para atrás. Y así es como sale el socket con la luz. Quitamos la luz. Como podemos observar ahí, dice 7507. Entonces, esta es la medida correcta. Y la vamos a comparar con el que vamos a poner. Entonces, ahí tenemos. Miren, coincide perfectamente. Entonces, bueno, para poner el nuevo LED, la nueva luz, solo vamos a hacer coincidir las patas. Como podemos observar ahí. Introducimos y giramos. Y listo. Ya se lo introducimos otra vez en el faro. Buscamos la forma. Vamos a buscar la forma para que entre. Ahí está. Y giramos. Listo. Así queda instalada nuestro foco. Es el mismo proceso en el otro faro. Acomodamos en su lugar y giramos. Y listo. Eso es todo. Listo. Y listo. 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 Gracias por ver el video. 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 Este es un poquito más lejos dependiendo de que tanta oscuridad haya. De hecho en la orilla de los postes así a lo largo se ve un poquito más lejos. Solo que aquí en la cámara no se alcanza a apreciar por la distancia. Entonces hay unos letreros por ejemplo que indica que es un paradero de autobús o un no estacionarse que también son reflejantes y los veo desde aquí como se reflejan con la intermitente pero desde aquí no se ve. Mi ejemplo más claro sería el del semáforo que ustedes pueden observar allá. O sea tienen que prestarle mucha atención al semáforo y ustedes van a ver ahí el letrero. Ahí está puso verde y el letrero hasta al ladito de la luz. Y bueno así es como se ve. Se ve muy bien la verdad. Gracias por ver el video.